¿Sabes qué animales cazan las leonas y a veces los leones? Los leones asiáticos viven en India y cazan al nil o toro azul. También al ciervo axis o moteado por sus manchas, el ciervo zambar o zambur. También cazan jabalíes, los leones asiáticos. En cambio los leones africanos cazan, la cebra por supuesto, al nil azul. También cazan al nil de cola blanca o nil negro. Otro favorito de los leones es el impala. También el facoquero común que es una especie de jabalí africano. El búfalo africano o búfalo cafré. El cudu mayor que es una especie de antílope. También al alcéfalo, otra especie de antílope. Al igual que el puku, muy casado entre los leones. El orice u orixaf también es casado. También es una víctima del león, el antílope Allant común. Al igual que los babuinos o papios. Tampoco se salvan las gacelas de Thompson. Al igual que los springboks o gacelas saltarina del cabo. También son víctimas los bongo. Los leones africanos también cazan al antílope Sable o negro. Raramente atacan presas muy grandes como jirafas adultas ya que corren el riesgo de herirse. También evitan atacar a rinocerontes adultos que pueden matarlos. Suelen evitar a hipocotamos adultos que también pueden matar a los leones. Los elefantes adultos y sanos casi siempre son evitados. Suelen robarse la presa de otros depredadores como los leopardos. Suelen comer animales que sufren una muerte natural. Las hienas en manada suelen robarle la comida a dos o tres leonas. Y los buitres le roban la presa de las leonas a las hienas. Los leones son capaces de matar a otros depredadores como los guepardos o chitas. También a los leopardos. A las hienas. Y también a los micaones o perros salvajes africanos. Pero no suelen devorar a sus competidores. Un león puede comer hasta 30 kilos de carne mientras se encuentra sentado junto a su presa. Pero si no es capaz de comérsela entera descansará unas horas para devorársela más tarde. Una león adulta necesita una media de unos 5 kilogramos de carne al día y un macho unos 7. Espero que les haya gustado este video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!